¡El show de Kumi va a empezar! Sinceramente, cariño, no me interesa para nada. ¡No! ¡No te acabes! ¡Todavía hay esperanza para ustedes! ¡Vaya! ¡Qué gran película! Acción, peligro, emoción, risas, misterio, romance, nueces y... ¡calzones! ¿Cómo pudo tener un final tan triste? ¡Tengo que hacer algo al respecto! ¡Ya lo sé! ¡Haré mi propia película! ¡Y así todos contentos! ¡Acción! ¿Pero de qué se tratará? Necesito una historia, pero ¿dónde conseguiré una? ¿Quién necesita una historia? ¡Yo sé qué hacer! ¡Aventura! ¡Qué tenebroso y delicioso! ¡Comer o no comer! ¡He ahí el dilema! ¡Le falta más suspenso! ¡Ya sé! ¡Hagan espacio para el rey del sofá! ¡No fue para nada divertido! Mi película debe ser mucho más interesante si va a hacer a todos felices. ¡Pero, ¿qué me falta? ¡Ya sé! ¡Soy yo! ¡La historia de mi vida tiene todo! Gritos, golosinas, televisión, aventuras, el color verde, pantalones... ¡y yo! ¡Pero, ¿quién puede interpretarme en una película! ¡Tú no! ¡Eres demasiado apuesto! ¡Tienes razón! ¡Bienvenidos a Estudios Gomi! ¡Estamos en la búsqueda de una nueva superestrella! ¡Soy el famoso director Gomi Spielberg! ¡Que empiecen las audiciones! ¡Fuera los anteojos! ¡Me gusta ese estilo! ¡Nervioso y confundido! ¡Ahora vamos a probarte con una escena de acción! ¡Traigan el tsunami! ¡Perfecto! ¡Déjate llevar! ¡Déjate envolver por tus emociones sin temor! ¡No, no! ¡No te pareces nada a mí! ¡Haces a un Harry decente, pero nada cercano a Gomi! ¿Qué sucede aquí? ¿Huele a espectáculo? Definitivamente huelo a mala actuación. ¡Oye! ¿En dónde podré conseguir una estrella? ¡Qué labios! ¡Qué ojos! ¡Qué piel! ¿Podría ser? ¡Acaba de nacer una estrella! ¡Gomi es una patata! Sirven para comer, no para actuar. ¡Eso es lo que tú crees! ¡Pero haré de esta patata una grandiosa estrella! ¿Ves? Te aseguro que no puedes ni diferenciarnos. ¡Somos prácticamente gemelos! ¡Empecemos! Bien, en esta escena, una tribu caníbalos persigue hasta un acantilado, así que deben saltar. ¿Qué dices? No, no, no vas a saltar de verdad. Usaremos a un doble. ¿Listos? Gomi, ¿en dónde está la tribu caníbal que mencionabas? Ah, gracias por recordarme. Perfecto. Todo listo. Luces, cámara, acción. Tan solo míralo. ¿Alguna vez habías visto tanta pasión en tu vida? Acércate. No, aléjate. De cabeza, de este ángulo. Ahora salta. Como si tu vida dependiera de ello. ¿Qué esperas? ¿Esto es por dinero? Luego arreglamos eso. ¡Salta! Ah, corte, toma, perfecto. Estuviste brillante. Lo harás mejor en la secuela. Puedo verlo ahora. Tu nombre allí en las luces. Más grande que las zanahorias y el brócoli. Y ahora, para el gran final, uno que seguramente dejará a todos contentos. La explosión de un volcán. ¿Qué les parece, chicos? ¡Qué gran idea! Buena forma de hacer a todos felices, Gomi. Ah, concuerdo con Kala. No hablaba con ustedes. Le preguntaba al séquito de la patata. Pero son solo frutas y vegetales. ¿Y quién más sería el séquito de una patata? No entiendes a las celebridades. Chicos, ¿están listos para un tour exclusivo? Es la vida, Gomi. Es la vida, Gomi. Nos encanta. Es lo que hacemos. Es la vida, Gomi. Es la vida, Gomi. Nos encanta. Es lo que hacemos. Todos mis amigos te divertirán. Te alegrarán y jugarán. La, la. La, 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 la. Es la vida, Gomi. Es la vida, Gomi. Nos encanta. Es lo que hacemos. Es la vida, Gomi. Es la vida, Gomi. Nos encanta. Es lo que hacemos. ¿Quieres ver el volcán? Está genial, ¿no? Por cierto, lo llené con espuma de jabón, pero no se verá rojo como la lava. Debe verse rojo. ¿Chicos? ¿Quieren ser parte de mi película? ¿Sí? ¡Genial! Listo, ahora es rojo. ¿Qué es esto? Instrucciones. ¿Quién necesita eso? Creo que solo debes poner un paquete, Gomi. No va a pasar nada por usarlos todos. ¡Oh, no! ¿Y mi estrella? Este es el volcán. Antes de que explote, debes darme una gran sonrisa, ¿de acuerdo? Explosión volcánica. Toma uno. Y... ¡Acción! ¡Aaah! 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 ¡Te tengo, abuela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Qué desastre tan enjabonoso tenemos! ¡Un momento! ¡Voy por Harry! ¡Aaah! 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 ¡Ah! Nunca me he enfrentado a un tsunami de jabón. ¿Dónde está Gomi? ¡No! ¡No puede ser! ¡Mi película! ¡Mi vida! ¡Mi patata! ¡Todo es mi culpa! ¡Mis métodos no fueron seguros! ¡Me disculpo por el daño causado a los vegetales del mundo! ¡Aaah! Bueno, Gomi, al menos así mantendrás tu casa limpia por un tiempo. ¡La patata se arrojó hacia el volcán para salvarnos! ¡Es un milagro cinematográfico! Creo que la explicación más lógica es que... ¿Quién necesita hechos? Lo importante es la leyenda. Hay que hacer más películas sobre vegetales heroicos. De eso tratará mi nueva película. Sobre una patata heroica que inspirará patatas en todos lados. ¡Cielos! Me da la impresión de que Gomi no aprendió nada de este desastre. No sería la primera vez. ¡Cielos! 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 ¡Cielos!